Ahí si Esta va a ser la ultima de todos modos Oli Que tal Que haces Y eso Si se puede contar Vale Y nos vamos con 70 Voy Ah vale Es Vale Ah no Entonces si Entonces estaba Estaba leyendo bien Entonces estaba bien Perdón por reírme De lo segundo Pero es que me ha parecido Bastante surrealista A ver Como siempre Pues me faltará Un poco de contexto Así que Ahí si que no puedo Decir o hacer Mucho más Pero Patata O sea Luego Luego si quieres Porque por desgracia Este juego al ser antiguo No puedo tabular Porque si tabulo Se convierte Se convierte En un tubo Y si se convierte En un tubo tubular Me agobio Pero luego Si quieres te doy Un poquito más De opinión Que se Que ese tipo de cosas No quieres que las cuente Por aquí O quizás O quizás sí No lo sé Ya 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 Me ha trao Otro guardarás Puta Tubular Pero es eso Ahora fuerte Ahora con el tubular No sé por qué No hay ninguna razón En verdad Gracias Venga ¿Cuántas? ¡Hala! ¡700.000! Eso sí que ha sido tubular Perfecto Vale Ahora lo que voy a hacer Es lo mismo Solo que Pillando esto Y dejando esto Porque mi trabajo Ahora va a ser Liarme a A Tollinas No andes por ahí Cuando oscurece López y los A ver Tranquilo tío En diseños ¡Gracias! Ahora sueltan los escudos Y Vámonos a Liar a hostias Por ahí Oye Ayúdame Oye Ayúdame De nada Vámonos No 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 ¡Gracias! Vale, son cincuenta los que necesito, creo. ¡Eso ha sido trampa! Me he comido un chispazo. Que no me tendría que haber comido. Está feo eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! No, no! ¡Gracias! Te digo lo mismo que le he dicho a ella Es que seguramente me falte contexto Y lo que opinio Deje de opinar Hazme caso Que seguramente No lo puede contar en directo Ya se lo he preguntado a ella Y me ha dicho No, mejor no Uh Espérate Que acabo de leer Hostia Espérate Uh Espérate Hostia Acabo de leer Vale, vale, vale Que hay más Que hay más Que no le he visto Es que acabo de pillar Vale Espérate Que esto es importante El daylight Puede esperar Un segundo Que encima yo leo rápido Así que Serumen Lo Miren Que ... Miren Eloy, tú que estás escuchando, no sé si Kumi estará escuchando, ¿vale? Voy a contestar sí y no poniendo puntos, ¿vale? Explica por qué pongo puntos, ¿vale? Porque si no solamente van a ser puntos. Esto es un sí. Tu, tu, ti, tu, tu, ti, to, ti, si es lo que entendí Ti to, ti to Esto es un no, 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 no Porque todo importa mogollón Tito, ti, ti, ti Esto dice mucho Es que esto... Aquí no hay canción que esté en mensaje más tenso Y me tengo que concentrar un momento Esto vuelve a decir mucho Y me tengo Y del resto Contesto luego En plan ya por Por paz Eloy, explícaselo Eloy, explícaselo Adiós Una aquí Mierda Está mola mi canción La he titulado Tiro-ri-ro-ri-ro-ri Próximamente en la radio Mierda Mierda ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Bueno, más o menos lo has pillado. Eloy, más o menos. Yo he dado el mensaje completo, pero luego os lo deis en cancioncito. ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! Claro, es que entiendo que la cancioncita era tan subliminal que ha costado entender cosas. Luego lo hablamos y tampoco mucho tarde, ¿sabes? ¡Mierda! Acción, disculpe. Ay no. Oje. Ya, si, no, no, no. O sea. Dile, dile que, por favor. Dile que, que cada punto es que he explicado una cosa yo, pero es que no te has coscado. Que luego, que luego, que no necesito más contexto, que al contexto lo he pillado ya. Pero... Lo que es el contexto, ya lo tengo. En plan, lo he entendido. El puto interruptor se ha roto. Pero... O sea, que... El contexto lo había entendido. Por eso había empezado a hablar. Claro. En el fondo. No. No. O. Ay. Ayqué. Llega. Ay. Ayú. Ay. Ay. hay que querernos si no nos morimos pero todos el trigo de la vera hay que querernos si no morimos osea nos juntamos y ardemos en combustión espontánea de repente osea solo te digo una cosa vale yo esto ya si que no lo digo entre líneas te lo digo a ti para que lo digas y es una cosa que yo siempre he dicho vale y es que uno siempre elige sus prioridades siempre duele pero es verdad por desgracia es verdad ya ya me he percatado me he percatado me he percatado me he percatado que a lo mejor no 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 te preocupes después de del directo el puto interruptor se ha roto no 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 yo yo ¿Vale? Creo que necesito 50 Cada uno me daba 6.500 6.500 Por... Cuenta... Yo creo que 50 Me da Y si no me da No voy a hacer más O sea, voy a hacer hasta y media En pocas palabras, ¿no? Creo Sí, voy a hacer hasta y media Ya por asegurar Y ya está Mierda El puto interruptor se ha roto No voy a hacer más No voy a hacer más ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, lo de los coches tienen que estar guapos, tío. Configurar esa puta mierda. Más que nada porque de repente es como... ¡Uy!